¿Qué es el Páramo de Chingaza? ¿Qué es el Páramo de Chingaza? Especies introducidas como la ganadería, los caballos, y eso ocupó todo el territorio, incluso de la sabana, los bosques que hubo fueron talados para producir pastos, o sea, armar las fincas, las haciendas. Todo eso teníamos ganadería, todas las picos y el Páramo, esto era ganadería, no solo nosotros, mucha gente del municipio de Huasca, de Junín, de Fómeque, todo el mundo mantenía como en comunidad, depende del sector. Se cuidaban los unos a los otros, decían tal parte, vi su ganado, por la marca ya lo conocían. Entonces, ya se creó un conflicto entre la naturaleza y los invasores. Hoy en día los Páramos, como ustedes tal vez quizá ya lo tienen catalogado, los Páramos están ocupados por campesinos, principalmente. No sé si ustedes se han cuestionado por qué, siendo territorios tan valiosos, los ocupan campesinos. Pero aparte de que son tan importantes, no son valiosos. O sea, son valiosos en un concepto, pero en el otro concepto no son valiosos, no vale nada, económicamente no vale nada, pero ambientalmente es demasiado valioso. Y pues, paulatinamente fue un proceso bien interesante en el que nos metimos en el tema de mirar el cambio generacional y trabajar con la conservación del ecosistema. Eso ha sido un proceso bastante largo, bastante sacrificante, porque a nosotros nos tocó buscar ingresos para sobrevivir de otras actividades. Entonces, eso se formó como un lío. Y ya nadie volvió a cuidar ganado, porque emprendieron otras formas de vivir. Y nosotros sí seguimos acá. Cuando nosotros los escuchamos, nosotros sentimos unas cosas impresionantes, porque ellos nos están contando desde la sanación que ellos tuvieron y desde cómo a través de la sanación de ellos han también convertido su territorio, han convertido sus prácticas y están aportando a la conservación. Entonces, es como resaltar la importancia de que nosotros tenemos que aprender a escucharnos. Nosotros humanos no nos escuchamos, nosotros como que siempre estamos despertos. Entonces, aprender a escucharnos, a integrarnos y así nosotros vamos a poder crecer. Colombia es un país que tiene muchas posibilidades. Colombia es un país muy hermoso. Entonces, no solo quedarnos con lo que ya conocemos y con el miedo que tenemos al cambio. Nosotros estamos aterrados al cambio. Y la palabra aquí puntual es resiliencia. El páramo nos enseñó resiliencia. Dependientemente de que lo quemaron y los bosques los tumbaron, les metieron ganado, les hicieron minería, ellos están resilientes. Siguen acá presentes. Cambiaron, no sintieron miedo al cambio y se adaptaron. Nosotros también lo podemos. Para nosotros es muy importante todo este proceso que hemos vivido durante años y que nos ha enseñado y nos ha aferrado mucho más a esta tierra, mucho más al territorio. Las nuevas generaciones están empoderadas, se están enfocando en todos los temas ambientales para aportar. Digamos que en este momento nosotros tenemos el 99.8% de conservación certificado por Corpo Guavio. Estamos dentro de la ventanilla de negocios verdes del Ministerio del Medio Ambiente y de Corpo Guavio. Nosotros trabajamos de la mano con las autoridades ambientales como lo es Parques Nacionales. De igual manera, pues sabemos que este territorio es rico en agua. No solamente estamos en la ruta del agua, no solamente el agua para el consumo, sino también el agua para el recurso energético. Entonces, la región del Guavio es una potencia mundial de la vida pequeñito. Igual que lo que queremos que Colombia sea, porque está entregando agua para la sobrevivencia de la humanidad, pero también el agua para la calidad de vida de los habitantes. Entonces, importantes estos dos procesos de la ruta del agua y queremos vender la región del Guavio. La región del Guavio es un potencial inmenso en biodiversidad. Tenemos diferentes climas, tenemos páramo, tenemos clima templado, tenemos clima caliente, tenemos diversidad de productos en negocios verdes, productos y servicios que podemos generar esas alianzas productivas y trabajar con guías, no solamente con el tema de los guías locales y los guías del territorio guavio, sino también de comercializar y consumir los productos que se generan en esta importante región. La región del Guavio